Lo que ustedes plantean es un fenómeno muy actual que tiene que ver con el crecimiento de la ciencia y de la tecnología que ha dado la posibilidad de que se hagan más estudios y que se investigue más sobre lo que pasa con el paciente. Pero esta situación de un enfermo que termina como obsesionándose con los síntomas que tiene también pasaba antes y sin tantos estudios. Tiene que haber una personalidad previa para que la persona tome la realización de esos estudios que le solicita el médico como algo que le está marcando que tiene una enfermedad. Y en general eso está relacionado con la angustia del paciente que lo pone en alguna parte del cuerpo. Y usted tiene un trabajo muy importante en este sentido. ¿Cómo es el trabajo? Coméntenos. Mirá, nosotros estamos, justamente ahora el 6 de junio cumplimos 20 años en Luján de Cuyo, en la costa, que es una institución que formamos en aquella oportunidad. Yo soy una de las sociedades fundadoras. Con la idea de, más allá de desarrollar la clínica psicológica, llegar, no es cierto, por todos los medios de difusión, a que la gente conozca sobre estos temas. Y sí, sobre todo en la actualidad, la mayor cantidad de consulta que hay está relacionada con personas que tienen una sintomatología en el cuerpo. Incluso, como también los médicos han hecho todo un crecimiento alrededor de este tema, derivan en cuanto hay un síntoma persistente en el cuerpo para que sea tratado desde el punto de vista de lo emocional. Que en realidad eso es el principio de la enfermedad psicosomática. Donde se supone que hay un lugar en el cuerpo que es más débil, ya sea genéticamente o ya sea que porque en esa persona ha sucedido alguna cosa en el desarrollo de su vida, que lo hace más débil. Y además hay un elemento de orden emocional que se instala en ese lugar de debilidad del cuerpo. Y esto hace que cuando se hace un tratamiento integral, y sobre todo en estos momentos, estamos trabajando mucho esto. Es decir, mucho más que antes, la gente muestra en el cuerpo lo que sucede en su parte psíquica. ¿Qué aspecto tiene algo, a lo que usted hacía referencia al comienzo, internet, con esto de creer uno que puede automedicarse o en realidad querer aclarar algún síntoma que está padeciendo, pero termina inmerso en una laguna de dudas porque no sabe para dónde arrancar con tanta información quizá errónea, quizá acertada, que hay dando vuelo? Claro, el problema es que la tecnología tiene sus cosas buenas y, digamos, sus cosas malas depende de cómo se use el recurso. Y lo que impide a veces la tecnología es que el paciente no escuche la versión del médico o del psicoterapeuta, sino que tome como verdadero la información que aparece en internet, que es tan global que a veces ni siquiera se acerca a lo que al paciente le está pasando. Pero bueno, eso es una cuestión ya de juicio crítico de cada persona, de saber que cuando se tiene un problema, la palabra autorizada, ya sea en lo orgánico como en lo psíquico, las palabras autorizadas son las del médico y las del psicólogo. Claro, exacto. ¿Y un consejo para aquellas personas que quizás se están sintiendo identificadas con estas palabras que dice usted? Bien, eso me parece muy importante, porque estos momentos tienen que dar lugar a que la persona se pregunte. Entonces, si hay una persona que siente que tiene sintomatologías permanentes en el cuerpo, que van variando, que se van corriendo del lugar, que en realidad se les hace estudio y nunca se descubre nada, que sepan de que la psicología tiene una respuesta y que se puede consultar para que esto sea beneficioso. Perfecto, Margarita, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.